Hola amigos, yo soy Selegrini, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal de Badabun. No sé si notaron que últimamente se hizo muy viral o muy popular utilizar este filtro que te convierte como en bebé, que te convierte como en un niño chiquito o como te verías siendo un niño chiquito. Entonces yo he visto como que muchas personas todavía no saben cómo utilizar ese filtro o de dónde sacarlo. La verdad es que yo me incluyo, yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero me puse a investigarlo para enseñarles a ustedes también cómo hacerlo. Entonces es muy fácil, lo único que tienen que hacer es tomar su celular, abrir esta aplicación, meterte a descubrimiento y buscar qué persona utilizó este filtro. Aquí ya lo encontramos, entonces ahora vamos a ver, aquí lo tenemos, nada más le tenemos que presionar probar lente, tocar para activarlo y listo, miren. ¡Ay no! Me veo bien cachetona, amigos, y de por sí yo estoy cachetona. Oigan, tengo una duda, ¿cómo se verían los demás del Team Badabun con este filtro? ¿Qué tal si me acompañan para ver cómo se ven con este filtro? Es más, vamos, vamos, acompáñenme. ¡Miren nomás a quién me acabo de encontrar, mi amorcito! ¡Tranquilo! Vamos a ver cómo se verían nuestros hijos. Se asustó, no estuvo embarazada, tranquilo. Vamos a ver a quién más nos encontramos. Estoy viendo cómo se ven, cómo se verían todos si fueran bebé. ¡A ver! ¡Ay! ¡Me veo súper cachetona! ¡Ay, bien cachetona! Amigos, vamos a ver a quién nos encontramos acá donde maquillan y arreglan a todas las chicas. Bueno, dónde nos arreglamos. A ver a quién nos encontramos. ¡Miren a quién nos encontré! ¡Hola, Bale! ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien. Oye, ¿ya viste cómo te verías si fueras una bebé? No, traté, pero no puedes descargarlo. No, no puedes, pero ¿qué está difícil? Pues yo ya descubrí cómo y mira cómo te verías. ¡Ay! Se veían bonitas. Sería como una bebé que se maquilla muy tempranada. ¡Ay, enojona! Mira. ¡Ay! Oigan, amigos, pues si quieren ver a las demás chicas del Team Badabun cómo se verían de chiquitas o cómo se verían si fueran bebés, pueden ir a verlo a mi Instagram. Toda la galería se va a estar subiendo por allá también de los chicos. Es más, creo que van a estar todos los del Team Badabun. Me gusta. Yo voy a ir ahorita a ver. Déjame ver. ¡Ay, que tienes el dedo de chicos! Sí, sí, corre. Vayan a verlo. Y bueno, amigos, entonces los veo por allá en mi Instagram. No olviden seguirnos a todos en nuestras redes sociales. También las redes sociales de Badabun. Suscríbanse a este hermoso canal y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!